¿Qué es la delincuencia en República Dominicana? La información que nosotros tenemos en este momento es que el jefe de la policía está diciendo que la criminalidad, la delincuencia ha bajado en República Dominicana y que esto es debido al trabajo comprometido de los 37.000 miembros que tiene la Policía Nacional. Sin embargo, señores, en República Dominicana todos los días siguen los atracos, los crímenes y actos delincuenciales. El último fue de un general que era cardiólogo, es general de la policía, señores, que lo mataron haciendo ejercicio para agarrar y quitarle el alma. Esto de República Dominicana y otras partes del mundo, señores, es simplemente penado con pena de muerte. Vamos, dígame, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, buenas. Dime, hermano mío, ¿sí o no ha bajado la delincuencia en República Dominicana? Imposible, no ha bajado. Cada día estamos peor. Nuestro país ya es un estado fallido. Allá no hay vida para nadie. En el país ya hay que llevarlo a la basura. Gracias, mi hermano. Vamos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? La verdad es que el jersey, el pollo, ha bajado bastante la delincuencia. Gracias, mi señor. Vamos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Ajá, Rafael, de la 125. Dime, Rafael, ¿ha bajado, sí o no? No ha bajado. ¿Por qué está el papá del que dio el Jolópez? Gracias, mi señor. Vamos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Le habla Jesús. Jesús ha bajado la delincuencia en República Dominicana, ¿sí o no? La delincuencia no ha bajado. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con qué pagaría los policías? El Jolópez no quiere entrar los bolsillos. Gracias, mi señor. Vamos a la próxima. Estamos en escaso de tiempo. ¿Sí o no? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Los amigos y hermanos. La mire cómo. El colegio de Ollora. ¿Cómo usted está? ¿Cómo se siente? Dime, Artoreto. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? No ha bajado la delincuencia. Gracias, hermano mío. Vamos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Tiene que bajar el volumen de su televisor. No, lo oíganme por el teléfono. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Eh, de Mérida. Aquí quedó final. Dime, hermano. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? En Santo Domingo. Esta policía dice eso porque no quiere que se lo lleven el mes que viene. Ok, gracias. Muy amable. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? La pregunta es ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? No, no ha bajado. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Juan. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Te hablan de Norbergue. Te habla Juana. Juana, ¿ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? No va a bajar hasta que no bajen lo de cuello y corbata, que son los primeros ladrones. Ok, mi señora linda. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Juan Fernández del Bron. Dime, Juan. ¿Ha bajado sí o no la delincuencia en República Dominicana? Águila Campeón. Ajá. Esta sí fue buena. ¿Cómo tú ya llamas? Vámonos, vámonos. ¿Con quién hablan? ¿A dónde me hablan? Soy Abarra Ramón Morales de Brooklyn, New York. Dime, hermano. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? No. No, caballero. De lo contrario, ha aumentado la delincuencia. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Sí, buenas tardes. No, no he bajado. Eso vale más el de eso. No he cojado el cuello blanco. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima, que estamos llenos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Con Estela. Eso no ha bajado. Cada día sube más, porque son todos unos inveros. Gracias, mi señora linda. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Amelia, de verdad. No, no he bajado. No se ha aumentado. Hay muchísimas delincuencias. Gracias, mi señora linda. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Sí, habla Rubén Guzmán de Puerto Amor, New Jersey. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? Esa no lo sé. Se ha bajado de Santo Domingo para el Cibao. Ay, mi madre. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Vámonos, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Se cayó. Vámonos, señor director. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? ¿Aló? Dime, hermano mío. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? Cuando ya maten dos o tres jueces, baja el delincuencia. Ok, vámonos. A la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Con Ángela Zorrilla. Ángela, ¿ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? Ese nuestro país está al abandono. Ya no lo ha dejado abandonado con la delincuencia tan grande. Recién llegó Santo Domingo y se acabando de allá. Ay, mi madre santa. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Buenas, Carolina de Rhode Island. Dime, Carolina. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? No, no ha bajado. No iba a bajar. Gracias. Ok, vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? El Brooklyn, Eddie Rodríguez. Dime, Eddie. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Después que mataron el asaltante ese. Ok, vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Trae llamada más? Adalberto. Adalberto de Queen. Ha bajado. Si meten preso todos los peleleitas. Gracias, hermano mío. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Sí. ¿Ha bajado la delincuencia en República Dominicana? Vámonos a la próxima. ¿La última? ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Señor director. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Y la delincuencia no ha bajado. Ok. Señores, esto fue todo por hoy en SOS Hoy en su segmento Hablando Claro. No se muevan de ahí que todavía hay mucho más. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?